Sueño vudú, una serpiente, fotografías, la santa muerte Un alfiler atado de un cigarro pa' tener mi sangre y pa' chingar a 20 Si voy contra todos así lo quieres, por ti mis labores y mis deberes Me curas de espanto y aquí me tienes por buscarte tanto y pa' saberte a veces Y que no te vayas y cuando lo intentes lo pienses dos veces por si te arrepientes Y que no me faltes y que no me tientes y te encuentres cerca cuando esté caliente Que el enemigo llegue de frente, te ataca de espaldas la pinche gente Te muerden la mano, también te mienten, pero tú me cubres, me proteges siempre Y que las balas que me tiran no me puedan alcanzar Y las navajas no me hieran y me logren encontrar Que la lengua que maldice mi nombre se calle ya Que él se muerda y pierda el rastro, el que se arrastre en vez de andar El mal testigo, el falso amigo, me piensan solo y yo estoy conmigo Quieren perderme y dejarme jodido, no saben que tú eres todo lo que sigo A ti mi entrega, por ti resisto, el odio mega, el amor infinito Es justo el juez y en la de juzgarme y volvería a buscarte para estar contigo Y que no te vayas y cuando lo intentes lo pienses dos veces por si te arrepientes Y que no me faltes y que no me tientes y te encuentres cerca cuando esté caliente Que el enemigo llegue de frente, te ataca de espaldas la pinche gente Te muerden la mano, también te mienten, pero tú me cubres, me proteges siempre Lo dicen si estoy ausente, pero todo escucho porque el todo es mente Con indirecta hacia mis espaldas porque no se atreven cuando estoy enfrente Y sé que vas a la izquierda siempre y velas en vilo mis desafíos Y también mis enfrentamientos, sé que estoy a salvo porque en vos confío Y si sonrío, los pensamientos míos son mi mayor tesoro Y si es que lloro, no es vanidad mi llanto, sirve para mis coros Que la trinidad de mi cuerpo sepa que tiene voluntad y que requiere de fuerza Que lo que vemos sólido son solo frecuencias y me diste vida para darme cuenta Y que las balas que me tiran no me puedan alcanzar Y las navajas no me llenan y me logren encontrar Que la lengua que maldice mi nombre se calle ya Que él se muerda y pierda el rastro, el que se arrastre en vez de andar Que no te vayas y cuando lo intentes lo pienses dos veces por si te arrepientes Y que no me faltes y que no me tiendes Y te encuentres cerca cuando esté caliente Que el enemigo llegue de frente Te paga de espalda esta pinche gente Te muerde en la mano, también te miente Pero tú me cubres, pueblo, deje siempre Deje siempre Pueblo, deje siempre Pueblo, deje siempre Deje siempre Pueblo, deje siempre Un momento Pueblo A